Se declara en contra a la munícipe Laura Berenstein Navarrete del incremento al impuesto de derecho ambiental que pagan los hoteleros por cada cuarto noche ocupado y dijo que al menos el gobierno que preside no cobrará más impuestos tal y como la iniciativa de ley del Congreso del Estado quiere hacer en estos momentos de gran preocupación financiera del empresariado. Pues es lamentable que estén haciendo iniciativas como si no vivieran en este Estado. La décima quinta legislatura debe, eso se va a ir a la congeladora, nosotros ni siquiera tenemos ese tipo de capacidad. Como ya no tienen que hacer, pues están jugándole al diputado local en sus momentos de extinción y están faltándole al respeto a todo el Estado porque es absurdo que hoy quieran incrementar con una ley que además no fue sociabilizada con nadie de nosotros pretendiendo elevar el cobro del tema del saneamiento ambiental. Me da pena, dijo, que sigan haciendo iniciativas que lastimen al gobierno municipal. Sentenció que no se aplicará ese incremento de cinco pesos por cada 20 que se cobre en el impuesto del derecho ambiental. Por nuestra parte no vamos a hacer uso de ese modelo y estamos trabajando muy bien. Hay grandes avances, por ejemplo, en el tema de sargazo, tenemos una relación estrecha de coordinación con todos los compañeros del sector empresarial y estamos trabajando muy bien con lo que tenemos 24 por 7 y ahorita, como ustedes bien, también con las zonas rurales que tenemos 22. Tenemos temas ahí de servicios públicos, pero bueno, no es posible brindarles servicios públicos tan rápido como quisiéramos. Laura Bernstein admitió que hace falta mucho por hacer en las zonas rurales y que apoyará hasta donde pueda para que las familias de Cristo Rey tengan energía eléctrica. Respondió al estar totalmente de acuerdo con los amparos que el sector hotelero interpondrá contra el cobro de este nuevo impuesto. Qué bueno que se van a amparar. ¿Y ustedes estarían dispuestos a establecernos algún diálogo con el gobernador del estado para que él haga algo ante el Congreso y impedir que esto sea publicado? Por supuesto, por supuesto. De una vez le pido al señor gobernador que dialogue con los diputados. Es una, me parece, muy arriesgada iniciativa en un momento en el que decíamos en la mañana, nos ha tocado sortear de repente demasiados fenómenos, no solo el sargazo, también el tema migratorio y muchos otros problemas, el crecimiento demográfico también de los cuartos del Airbnb, el crecimiento de este modelo de turismo que hay que regular también. Tenemos muchas cosas que hacer y hoy por hoy no es positivo incrementar la recaudación a los turistas. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.